Un informe especial. Así es, muchas gracias don Eduardo. Observe usted cómo han quedado estas dos motocicletas entrelazadas y una de ellas pues prácticamente destruida toda la parte delantera. Aquí en un cruce, exactamente en el Boulevard Micheletti, el que va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, ha sido este fuerte impacto. Uno de los motociclistas se encuentra en estos momentos aquí tirado en una de las aceras siendo atendido por unos estudiantes de medicina. Mientras tanto, el otro ha sido movilizado de emergencia a las cercanías aquí del hospital Mario Catarino Rivas. Ese muchacho sí iba bastante grave, estamos hablando de una fractura completa en su pierna, de igual manera una fractura en lo que es su clavícula. Observen ustedes aquí brindándole pues las atenciones médicas. Este es un cruce que nos imaginamos que ellos aprovecharon que no había tanto tráfico vehicular y obviamente al hacerlo el golpe fue bastante, bastante fuerte. Aquí el joven pues brindándole los primeros auxilios. Todavía no nos han especificado el nombre de la persona que fue llevada allá, pero observen ustedes, ha llegado de igual manera una patrulla. Vamos a tratar de consultarle aquí al joven. Bueno, me imagino que usted iba para la universidad, ¿verdad? Necesito estar pendiente de él. ¿Es estable el estado del muchacho? Él sí, él está estable. ¿Logró revisar usted al otro joven que fue trasladado? Sí, lo logré revisar. Y al parecer llevaba varias fracturas. Así es. Bueno, muchas gracias. En este momento pues él brindándole, como le digo, atención a este otro motociclista. Tremendo golpe. Imagínense ustedes, dos conductores de moto que han chocado exactamente en este cruce del Boulevard Micheletti. Y él pues se encuentra estable, obviamente un poco aturdido por el fuerte golpe y las dos motos que han quedado aquí en medio de la calle con fuertes golpes ambas. Solamente damos las placas para que tal vez los familiares los puedan identificar. Una de ellas es BBH4155 y la otra es MAI5094. Accidentes viales y en esta ocasión dos motocicletas. Con el Toro Menjibar retornamos nuevamente a Estudios.